¡Oh! Lectura del libro del profeta Isaías Él soportó nuestros sufrimientos y aguantó nuestros dolores Nosotros lo estimamos leproso, herido de Dios y humillado Traspasado por nuestras rebeliones, triturado por nuestros crímenes Nuestro castigo saludable vino sobre Él Sus cicatrices nos curaron Todos cerrábamos como ovejas Cada uno siguiendo su camino Y el Señor cargó sobre Él todos nuestros crímenes Palabra de Dios Oración Señor Jesús, el peso de la cruz que te ha hecho caer El peso de nuestro pecado El peso de nuestra soberbia te derriba Pero tu caída no es signo de un destino adverso No es la pura y simple debilidad de quien es despreciado Has querido venir a socorrernos Porque a causa de nuestra soberbia yacemos en tierra Señor, ayúdanos porque hemos caído Ayúdanos a renunciar a nuestra soberbia destructiva Y aprendiendo de tu humildad a levantarnos de nuevo Te lo pedimos a ti Que vives y reinas con Dios Padre En la unidad del Espíritu Santo Por los siglos de los siglos Amén Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase Señor tu voluntad así en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación Y líbranos Señor de todo mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre Gloria al Hijo Gloria al Espíritu Santo Jesucristo fue obediente hasta la muerte Cuarta estación Jesús se encuentra con su madre Te adoramos oh Cristo y te bendecimos Lectura del Evangelio según San Lucas Simeón los bendijo y dijo a María su madre Mira, este está puesto para que muchos en Israel caigan y se levanten Será una bandera discutida Así quedará clara la actitud de muchos corazones Y a ti Una espada te atraspasará el alma Su madre conservaba todo esto en su corazón Palabra de Dios Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase Señor tu voluntad así en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación Y líbranos Señor de todo mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre Gloria al Hijo Gloria al Espíritu Santo Jesucristo fue obediente hasta la muerte Al salir encontraron a un hombre de sirena Llamado Simón Y lo forzaron a que llevara la cruz Jesús había dicho a sus discípulos El que quiera venir conmigo Que se niegue a sí mismo Que cargue con su cruz y me siga Palabra de Dios Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase Señor tu voluntad Así en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación Y líbranos Señor de todo mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre Gloria al Hijo Gloria al Espíritu Santo Jesucristo fue obediente hasta la muerte Amén ¡Gracias! 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 Sexta estación. La Verónica el Juga el rostro de Jesús. Te adoramos oh Cristo y te bendecimos. No tenía figura ni belleza. Lo vino sin aspecto atrañido. Despreciado y evitado por los hombres. Como un hombre de dolor. Acostumbrado a sufrimientos. Ante el cual se ofrendan los rostros. Despreciado y desestimado. Palabra de Dios. Padre nuestro que estás en el cielo. Santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu red. Haga este Señor tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos Señor de todo mal. Amén. Dios te salve María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María. Madre de Dios. Ruega por nosotros pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre. Gloria al Hijo. Gloria al Espíritu Santo. Jesucristo fue obediente hasta la muerte. 走吧. Jesús cae por segunda vez. Te adoramos oh Cristo y te bendecimos. Lectura del libro de las lamentaciones Yo soy el hombre que ha visto la miseria bajo el látigo de su furor Él me ha llevado y me ha hecho caminar en tinieblas y sin luz Ha acercado mis caminos con piedras sillares Ha torcido mis senderos Ha quebrado mis dientes con guijarro Me ha revolcado en la ceniza Palabra de Dios Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase Señor tu voluntad así en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación Y líbranos Señor de todo mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia al Señor escondido Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre Gloria al Hijo Gloria al Espíritu Santo Jesucristo fue obediente hasta la muerte Abni Amén Por favor Amén Amén Gracias por ver el video. Octava estación. Jesús encuentra a las mujeres de Jerusalén. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. Lectura del Evangelio según San Lucas. Jesús se volvió hacia ellas y les dijo, hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, llorad por vosotras y vuestros hijos. Porque mirad que llegará el día y morirán, dichosas las estériles y los vientres que no han dado a luz, y los pechos que no han friado. Y entonces empezarán a decirles a los montes, desplomaos sobre nosotros y a las cuerdas, sepultadnos. Porque si así tratan al leño verde, ¿qué pasará con este? Palabra de Dios. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos, Señor, de todo mal. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Jesucristo fue obediente hasta la muerte. Amén. Jesucristo fue obediente hasta la muerte. Novena estación. Jesús cae por segunda vez. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. Lectura del libro de las lamentaciones. Bueno es para el hombre soportar el yugo desde su juventud. Que se sienta solitario y silencioso cuando el Señor se lo impone. Que ponga su boca en el polvo. Quizá haya esperanza. Que tienda la mejilla a quien lo hiere. Que sea arte de oprobios. Porque el Señor no desecha para siempre a los humanos. Si llega a afligir, sea piada. Luego, según su inmenso honor. Palabra de Dios. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Haga este Señor tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Señor, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos, Señor, de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Jesucristo fue obediente hasta la muerte. Décima estación. Jesús es despojado de sus vestiduras. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. Lectura del Evangelio según San Mateo Cuando llegaron al lugar llamado Bólgota, que quiere decir la calavera, le dieron a beber vino mezclado con hiel. Él lo probó, pero no quiso beberlo. Después de crucificarlo, se repartieron su ropa, echándola a suertes, y luego se sentaron a custodiarlo. Palabra de Dios. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase, Señor, tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdono nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos, Señor, de todo mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Jesucristo fue obediente hasta la muerte. Onceava estación, Jesús esclavado en la cruz, te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. Encima de la cabeza, colocaron un letrero con la acusación, este es Jesús, el Rey de los judíos. Crucificaron con él a dos bandidos, uno a la derecha y otro a la izquierda. Los que pasaban, lo injuriaban y decían meneando la cabeza, tú que destruías el templo y lo reconstruías en tres días, sálvate a ti mismo, si eres Hijo de Dios, baja de la cruz. Los sumos sacerdotes con los letrados y los senadores se burlaban también diciendo, a otros ha salvado y él no se puede salvar, no es el Rey de Israel, que baje ahora de la cruz y le creeremos. Palabra de Dios. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase Señor tu voluntad así en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación y líbranos Señor de todo mal, amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Jesucristo fue obediente hasta la muerte.